Que todos te aplauden, en la calle te dicen que no te vayas, que te dan las gracias. Quiere decir que hiciste algo muy bien en este club. Lógico, duele despedirse de la afición que estuve muchísimo tiempo aquí. Siempre nos acudió a mí y a mi familia. Entonces, es difícil, pero siempre voy a estar agradecido. Sé que voy a regresar y espero también me reciban con ese mismo cariño. Sí, sin duda, siempre lo he dicho. La verdad que aquí me cambió la vida, la mía, la de mi familia. Entonces, la verdad, siempre voy a estar agradecido. Te digo, sé que voy a regresar. Todavía me preguntan, no sé si voy a ser entrenador o voy a ser directivo, no lo sé aún. Pero bueno, todavía no pienso en eso. Todavía tengo mucho que dar y lo voy a demostrar. ¿Cómo? No, como ahorita. La verdad que como ahorita, como una persona que dejó todo en la cancha. Una persona que les dio grandes alegrías, que logró lo que se propuso. Y sobre todo que fue un ejemplo para algunas generaciones que me tocó ver y que ahora ya están. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!